Música Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto La luz es de la calle tras un año ¿Cómo puedo confesar sin que me crean que estoy loco? ¿Cómo puedo dejar de actuar con la vida al revés? Y sin saber si vivir es vivir Suficiente soy con tener los ojos tristes No sé qué será del mañana Una hora antes estoy aquí en Denver Mirando las heridas a través del cristal Ella estaba sola hasta que descubrió la belleza carnal de su cuerpo Y el espíritu se le murió en silencio No quiero quedarme solo Ven blanca mujer al rescate Sufre las espinas en el agua que bebes Disfruta un tatuaje como un sacrificio en nombre del amor Acuérdate de mí Estoy aquí esperándote Y no sé cómo Ni de qué manera escapar Con letras de mí De la guerra a la Por qué pareciera La guerra a la Mi hijo, yo te amo y te cuido Nadie te puede llevar Porque te quedan muchas cosas por escribir Que se vaya todo el mundo a la fecha, pues Que se vaya todo el mundo a la fecha